...apoyando el teatro que tanto nos gusta, que tanto merece aquí nuestra presencia. Oye Manuel, esta es la obra que te traerá al teatro porque hablamos hace unas dos semanas. ¿Es esta la obra en la que nos va a venir al teatro? No, no que yo sepa. No, pero sí hay propuestas, siguen las propuestas de teatro. Esperemos que sea para este año, probablemente... No quiero asegurar nada porque ya ves que no se sabe, también hay propuestas de televisión. ¿Pero qué te iba a decir? ¿Cuándo regresas? Pues no lo sé con exactitud, pero ha habido una que otra oferta y estamos... Mira, bendito Dios, hay ofertas, eso siempre se agradece. Pero yo creo que es momento de elegir esas buenas, esas que te gusten, que te llenen, que te llamen y estamos en eso. La última vez que platicamos, ¿ibas a tomar unas vacaciones, ibas a ir a Venezuela? ¿Ya pudiste ir a tu país, ya pudiste ver a tu familia? Todavía no, pero sí me fui a Europa, también me fui a tomar un curso por allá, fui a los premios platino allá. Tengo a mi papá también aquí visitándome, lo cual me tiene feliz, pero no he podido ir. Esperemos que sea pronto, ojalá sea más tarde, más temprano que tarde. ¿Cómo lo sobrellevas? ¿Puede ser un impacto sin duda fuerte para tus relaciones, tus sentimientos? Mira, ya tengo 10 años, entonces uno también se va volviendo fuerte en ese sentido, extrañando siempre a la familia, por supuesto. Pero hoy tenemos las redes sociales que de alguna manera nos acercan y agradeciendo todo lo bueno. Más que pensar en lo negativo, uno tiene que estar activo con lo positivo, con lo padre. Oye, ¿sigue siendo esos galanes de televisión cotizados y solteros? ¿Sigue todavía soltero? ¿Tú has dado una oportunidad? Y sin compromiso, además. Oye, ¿qué hace falta para que él pueda dar el paso de regresar a la misma tía? ¿Qué hace falta? Mira, estaría increíble. Si me invitan a ser un personaje, uff, porque yo solamente pude hacer un proyecto completo en Venezuela. Pero por ahora estamos aquí, yo amo México y pues ya soy mexicano también. ¿Ya me nacionalicaste? Ya me nacionalicé hace más de dos años y pues yo aquí ando, yo aquí ando feliz, aquí estoy construyendo mi futuro. Vamos a ver qué depara el destino. Éxito y emoción. Gracias, que tengamos una noche.